...organismo, institución o persona, pero sin duda y de entrada podemos decir que no tiene nada que ver con la realidad que significa este ejercicio que el gobierno a todas luces y con tiempo suficiente estableció en la ley de ingresos, en la ley de egresos, en el proceso legislativo y que hoy se ha querido matizar simple y sencillamente con un endeudamiento que no lo es. Es una bursatilización de la cual estaba destinada en el presupuesto para ser usada a lo largo del año y este es el momento en que más se requiere. ¿Buscan paralizar el estado gobernador financieramente? Bueno, pues desgraciadamente eso muestra un interés de esa naturaleza, pero nosotros esperemos que no sea así, yo creo totalmente en la justicia y en la acción del marco legal en el cual ha sido aprobada y ha sido perfectamente determinado en tiempo y forma en el proceso legislativo.